La Xerxa Puntic, la red catalana de telecentros, se ha lanzado este año a la aventura de las campañas. Cada mes proponemos a nuestros dinamizadores y dinamizadoras una temática concreta y les ofrecemos diferentes recursos para que puedan trabajarlos en sus telecentros. Las campañas están relacionadas con iniciativas o acontecimientos internacionales. De este modo, no navegamos solos, sino que nos añadimos a caminos que ya se están recorriendo, aportando nuestra visión y nuestra experiencia. A día de hoy, las campañas de la Xerxa Puntic se han centrado en fabricación digital, software libre, código y mujeres y tecnología. A través de encuentros presenciales, formaciones en línea, entrevistas a expertos de diversos ámbitos, talleres prácticos o concursos, intentamos aterrizar lo global en lo local. De esta manera conseguimos que la Xerxa trabaje un eje común y fortalecemos nuestra red.